bienvenidos a todos vamos a empezar a pasar a asistencia mientras nuestros compañeros terminan de llegar vamos a ver bienvenida welcome Janira hello 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 Francisco welcome Johanna bienvenida Ana Francisco Garcia bienvenida Israel hello good evening thank you Iliana welcome to the class hello teacher Alberto Aristides also welcome hello Bessie Claudia Fernandez hello Ernesto welcome Mr. present teacher thanks hello Vicky Garcia bienvenida welcome Claudia Victoria gracias teacher Edwin bienvenido Edwin thank you for joining us and Lizette bienvenida Lizette alright excellent people bienvenidos a todos eh gracias por acompañarme bienvenidos a la última clase y vamos a hacer ahora un par de ejercicios ok para 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 practicar aquí nuestro speaking ok espero les ayude para un poco de fluencia y también para pronunciation ok va a ser más que todo un repaso de lo de eso último que estuvimos viendo durante la semana pasada y esta semana ok así que let's begin just give me a second all right here I have it perfect ok ok so aquí está la primera activity que vamos a hacer ok in this activity eh tenemos diferentes cartas ok diferentes cartitas y eh cada una de ellas eh contiene una WH word ok cada una de ellas contiene una WH word y tenemos que buscar el significado de eso WH word en otra cartita ok así que es más que todo un juego de memoria ok así que iba a ver más la mayoría de WH word que hemos visto hasta ahora y vamos a tratar de buscar la pareja con el significado correcto ok así que let's begin le voy a preguntar acá a unos cuantos que me ayuden con números ok eh let's see let's see a second ok ok vamos a ver tell me tell me two numbers please dígame dos números 5 number 5 ajá we have time 8 8 ok ah who ok entonces en ese caso la WH who no se refiere a time ok entonces la vamos a la vamos a dar vuelta nuevamente y vamos a seguir buscando ok don't worry vamos a ver eh claudia fernández tell me two numbers please 1 number 1 we have reason 7 and 7 we have age que quiere decir edad ok edad so not a much ok not a much así que vamos a seguir buscando let's see let's see Bessie tell me two numbers please eh 14 number 14 we have a person 12 number 12 we have why ok why entonces ahí vamos a seguir buscando verdad creo que por ahí tal vez ya se hizo una parejita pero tenemos que acordarnos cuál era el número verdad vamos a ver eh Roelma tell me two numbers please eh Roelma tell me two numbers please tiene apagado su micrófono ahí 8 and 12 8 8 who and 12 and 12 we have why ok so that's not a match tenemos dos WH words ahí así que tenemos que seguir buscando vamos a ver Yanira tell me two numbers please 15 entonces no he entendido eso 15 15 15 vamos a ver que tiene 15 hour ajá and one and one and one ah we have reason ok no es un match ok así que vamos a seguir buscando vamos a ver Harrison tell me two numbers um 15 15 15 uh-huh hour 11 11 11 we have place ajá so not a match ok not a match let's see Vicky Garcia tell me two numbers eh 2 number 2 manner 4 and number 4 how oh wow automatically yes ok ok ahí tenemos la primer pareja ok how eh se refiere a maneras ok entonces ahí tenemos la primer pareja ok excellent nice let's see Francisco tell me two numbers ok si ahorita number 8 uh-huh number 6 number 6 number 6 let's see Juan ok so that's not a match ok so vamos a seguir buscando ok vamos a seguir buscando ok vamos a seguir buscando ok let's see I'm gonna ask Israel tell me two numbers Israel 9 number 9 Ileana tenemos things or activities 3 number 3 what oh wow excellent ok automatically we have another match ok excellent nice ok let's see Ileana tell me two numbers 10 10 when 6 number 6 oh we have where ok when and where so that's not a match let's see Alberto Alberto tell me two numbers 8 number 8 we have who 14 and 14 a person excellent nice we have another match ok perfect let's see Ernesto tell me two numbers 15 number 1 and number 12 and number 12 reason and why excellent ok we have another match over there let's see Claudia Victoria tell me two numbers 15 number 15 we have up the hour number 5 and number 5 time ah they are different ok they are different so we need to keep searching ok let's see Edwin 7 number 7 age which which would be that right uh huh uh huh 50 15 uh huh we have hour so that's not a match we have to continue let's see Diego ok 10 number 10 and 6 when and we have where huh so that's not a match ok that's not a match let's see which 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 one are you going to choose now Anna Francisca tell me 7 7 age and 15 15 yes ok hour no that's not a match ok so let's continue Joanna tell me two numbers please Joanna if not let's go with Erasmo uh huh Erasmo tell me two numbers please 7 number 7 age uh huh 11 11 11 please no that's not a match ok ya casi las tenemos let's see Lisette tell me two numbers please 11 si no vamos con si está Lisette por ahí si no vamos con Elsie let's see Elsie tell me two numbers tell me two numbers um 6 6 6 uh huh uh 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 and 10 uh huh no when and where ok so that's not a match ok let's see eh Lisette ahora creo que si te escuchamos ceseta ah si hoy si eh 5 number 5 tenemos time 5 y um 10 and 10 excellent ok we have when and we have the time over there ok perfect vamos a ver que me hace falta que no le he preguntado vamos a ver creo que ya les pregunté todo verdad alguien que me haga falta que no le haya preguntado alright si ya les pregunté todo vamos a ver alguien sabe otra pareja 6 6 6 6 6 6 11 11 6 and 6 place and where excellent ok there we have a match uh huh another number 7 and 16 7 and 16 ah what time and age 7 and 16 7 and 16 ok ah no no 7 15 ah 15 ok no age and hour 7 7 and 13 7 and 13 yes how old age aquí creo que el 13 no lo habíamos dado vuelta por eso no sabíamos que había aquí por eso ok ok and finally 15 and 16 they were a la par ok ah hour and what time ok excellent ok nice people nice ok alright let's continue with one conversation en esa pequeña conversation vamos a ver un poco lo que estuvimos viendo el día de ayer que eran las preguntas con el present continuous eh eh teníamos yes no questions ok ok las cuales las practicamos el día de ayer y también teníamos information questions ok que son las que vamos a ver ahorita lo voy a leer una vez eh si hay alguna palabra que no conozco en alguna pronunciation me la dejan saber y lo podemos eh lo podemos discutir ok así que aquí voy eh tenemos una conversación entre steve y su mamá ok hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza mmm pizza now i'm getting hungry let's eat ok let's eat alright alguna palabra que vean acá que sea una estructura o una pronunciación que sea nueva hungry 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 ok eso significa hambriento ok hambriento hungry ok teacher ahorita que veo ahí dicen i'm getting hungry entonces yo también he tenido como la duda de por qué se usa get a veces por ejemplo yo lo escuché que decían i get a tattoo me causa mucho conflicto porque no encuentro la lógica de eso aunque si tiene sentido en inglés porque así se usa así es así es fíjense que get tiene bastantes combinaciones y cada combinación significa algo diferente entonces por eso creo que le crea confusión no es como cooking verdad que sabemos que lo utilizamos para comer o para cocinar mejor dicho todo el tiempo ok en el caso de get significa conseguir ok en ese caso en inglés get a tattoo si lo traducimos es como conseguir un tatuaje sin embargo la persona dice que se hizo un tatuaje ok get a tattoo también yo puedo decir cuando trabajo i get a car ok me puedo conseguir un carro verdad o me compro un carro entonces esa es una estructura que puedo utilizar ahora cuando utilizo get cuando utilizo get con un adjetivo ahí cambia la cosa ok ahí cambia la cosa porque getting hungry es tener hambre ok tener hambre ajá entonces uno ajá uno en inglés no puede decir i have hungry ok ajá i have hungry eso no se puede sino que uno tiene que decir i'm getting hungry ok me está dando hambre ok me está dando hambre ahora hay otros casos en los que se puede poner get o junto a otro adjetivo por ejemplo get angry ok get angry sería enojarse ok get angry en ese caso get no significa conseguir por eso es que en muchos casos es mejor aprenderse el significado de la frase que aprenderse la 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 traducción de la palabra ok entonces en ese caso get get angry es enojarse get sick get sick enfermarse ok entonces es por eso que tenemos diferentes combinaciones y que creo que es uno de los verbos más conflictivos que tenemos en inglés porque lo tenemos con diferentes opciones y hasta con preposiciones ok por ejemplo get up get down get in ok o sea cada una de esas frases significa algo diferente entonces ahí lo mejor es aprenderse la frase y aprenderse el significado no 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 traducir la verdad no traducirlo sino que entender más que todo el significado ok ok alguna otra frase en este caso no problem alguna otra frase making making ah excelente pregunta también con making en este caso making se entiende como preparando ok porque la persona dice que está cocinando ok en este caso cuando la persona está cocinando tenemos dos opciones le podemos preguntar what are you cooking que estás cocinando o what are you making que se traduciría como que estás preparando ok o que estás haciendo es diferente el que estás haciendo al what are you doing ok porque en what are you doing no sabemos ni lo que está haciendo la persona ok pero en este caso como sabemos que la persona está cocinando el what are you making es es como que lo traduzcamos como que estás preparando ok ok tienes hambre entonces que vas a preparar ok que vas a hacer ok en términos de comida no en términos de actividades verdad como el what are you doing que vimos el día de ayer entonces en este caso making es preparing ok también lo podemos utilizar como preparing preparing what are you preparing que estás preparando dígame y en que otras aparte de preparar comida se puede usar making por ejemplo cuando usted construye algo por ejemplo I am making por ejemplo pupusas ok cuando usted toma los ingredientes y los prepara ok y los está como ensamblando digamos para hacer una pupusa en ese caso el todo el proceso es making pupusas ajá making pupusas entonces es más que todo un proceso que lleva una serie de pasos ok cuando es un proceso que lleva una serie de pasos se le dice make ajá hacer ajá make porque ya si hablamos de un edificio ok en ese caso no no sería make sino que sería build que sería construir ajá entonces igual el making es bastante confuso entre el doing ok porque creo que incluso para para bueno cuando yo lo aprendí me llevó tiempo comprenderlo ok pero esa es como la clave cuando se sigue una serie de pasos para lograr un un objetivo o un producto en ese caso se utiliza making ajá así como en el caso de la pizza verdad ajá así como en el caso de la pizza que primero la 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 masa que el tomate que el queso que el pepperoni ok entonces lleva un orden ok lleva un orden por eso utilizamos making ajá making profesor profesor eh another one profesor dígame solo para para terminar de entender el concepto de la diferencia entre making y building building ajá ajá porque cuando yo construyo un edificio me imagino yo que la diferencia la diferencia es que en la construcción intervienen varias personas pero cuando yo estoy haciendo una puputa no pueden estar haciendo la puputa un montón de gente la misma puputa ajá ajá será esa la diferencia más o menos pero en el caso de build este lo utilizamos únicamente para construcción o para edificios por ejemplo construir una casa usted no puede decir making a house ok porque no se puede en ese caso el verbo correcto en inglés sería construir una casa ajá cuando es una estructura verdad ajá que lleva bastantes materiales y cosas así ahí sí utilizamos build build bien all right diga y cuando dicen make make cover es ese make de hacer el que se está usando en ese caso el problema Ileana es que estamos utilizando una preposición ok y ya la frase de make cover es algo totalmente diferente ajá no se puede tomar literal como make ajá porque por ejemplo déjenme poner un ejemplo eh get over ajá get over exacto ajá o por ejemplo vaya usted sabe que turn off en turn in es como bueno turn on en encender algo verdad y turn off es apagarlo es lo contrario pero por ejemplo la palabra turn in turn y luego in o sea suena como que no sé como que le da vuelta algo y se va a meter verdad algo así suena turn in pero en realidad la frase significa entregar un documento ok entonces por eso le digo en ese caso de make cover no se puede traducir así literal la palabra make así como la estamos viendo ahorita y luego over porque muchas veces esa frase tiene su significado ajá ajá tiene su significado yeah no problem ok nice ok alguna otra palabra antes de pasar a practice con esa pequeña conversation ok lo voy a leer una vez más y luego practicamos ok hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza mmm pizza now i'm getting hungry let's eat por cierto probablemente acá teníamos really ok que significa muy muy hambriento ok really really hungry ok y de igual manera podemos hacerlo con cualquier otro adjetivo really happy muy feliz ok really happy eh really tired ok muy cansado really tired eh really tall ok súper alto alguien que es muy alto really tall ok así que esa es una palabra que más adelante van a aprender otros tipos de palabras eh aparte de really que creo que really y very son como las más comunes verdad pero más adelante en otros módulos aprenden otro tipo de palabras que podemos utilizar así como es ok so take a screenshot ok dígame ajá porque será que la pizza la está haciendo a las dos de la mañana porque dice que tiene hambre dice ajá porque ahí dice que te está cocinando una pizza a las dos de la mañana ajá si le dice steve bueno tengo bastante hambre ok i'm really hungry y que estás haciendo what are you making a pizza mmm pizza ok i'm getting hungry ok ya me estaban hablando también también creo que es como como cuando uno se levanta a medianoche y como que de repente le da hambre a uno verdad ja 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 ya es la hora del almuerzo nocturno así que ajá ahí creo que es lo mismo que le agarra acá al chico ja 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 alright entonces eso vamos a practicar ok recuerde una persona que sea steve otra que otra que sea la mamá y luego intercambiamos roles ok vamos a tener más o menos cinco minutos to practice así que espero que le hayan tomado captura si no nos lo pueden compartir ahí este la pantalla verdad nos pueden compartir ahí la pantalla en grupito para que podamos practicar así que here we go vamos a los grupos en tres dos uno no ¿Quién comienza? Yo contigo Yo con ti ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, sí ¿Qué estás haciendo, Steve? Estoy cocina ¿Por qué estás cocina ahora? Es 2 o'clock en la mañana Bueno, estoy realmente hungry ¿Qué estás cocina ahora? Es 2 o'clock en la mañana ¿Qué estás haciendo, Steve? ¿Por qué estás cocina ahora? Es 2 o'clock en la mañana ¿Dónde? Estoy muy hungry ¿Con quién? ¿Con quién? Si quieres le pregunto Yo comienzo con YouTube ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy cocina ¿Por qué estás cocina ahora? Es 2 o'clock en la mañana ¿Estás realmente hungry? ¿Qué estás haciendo? Pizza Pizza Now I'm getting hungry Let's eat Let's eat Ok Excellent Nice Con Delmy Si quieres Empiezo yo con Delmy Pero Delmy Si quiere usted ser Steve ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Steve? ¿Qué estás haciendo, Steve? Well Muy bien Hello Hello Hola, teacher ¿Estás terminado? Yes Ok ¿Alguna pregunta ahí con alguna palabra? No Well Tal vez Ah, well Ah, fíjense que well Lo utilizamos normalmente Bueno, uno en español Hasta yo lo acabo de usar ahorita Cuando uno quiere explicar algo Dice, bueno Y luego empieza uno a hablar, ¿verdad? Entonces, en ese caso El bueno del inglés Es ese well Ok Cuando usted antes de iniciar Una oración O dar una explicación Dice, bueno Y empieza a contar La historia, ¿verdad? En ese caso es well Ok, well Ajá Otra que es muy común es so Ajá So ¿Qué sería entonces? So Ajá Esa es otra palabra Bastante común Antes de iniciar Una explicación Ajá Antes de iniciar Una explicación Let's start En vez de well Ajá Podría ser Ajá Una buena opción Para usar En lugar de well Ajá Ok Excellent Vamos a regresar entonces Al grupo principal Thank you so much Thanks Ok Welcome back Ok Bienvenidos A los que no había visto todavía Ya veo acá A bastantes caras conocidas Nuevamente Ok Así que bienvenidos Ok Antes de continuar Vamos a hacer otra pequeña actividad En la que Vamos a seguir practicando Un poco El ING Ok Y para esto Vamos a ver Voy a necesitar la ayuda De Bueno creo que casi todos Tenemos nuestra cámara encendida Así que está perfecto Y si no la tiene encendida Pues enciéndela Porque puede hacer que Pida su ayuda Ok Para esto Vamos a Le voy a mandar Por chat privado A alguien Acá una frase Y esa persona Va a tener que Hacer la mímica De esa frase Ok Y los demás Vamos a tener que adivinar Qué es lo que está haciendo Esa persona Ok Para adivinar Tenemos que decir La oración completa Utilizando el Present Continuous Ok Que ya vimos Cómo lo utilizamos ¿Verdad? Entonces puede ser He is Y decimos la actividad O she is Y decimos la actividad ¿Verdad? Acuérdense que en algunos casos Puede ser simple O en otros casos Tenemos que poner ahí Este El complemento ¿Verdad? No es solamente No solamente decir Por ejemplo Singing Ok Sino que Bueno en ese caso sí Pero por ejemplo Si le digo Playing Ok Playing ¿Verdad? Ya vimos que Playing tiene bastantes Este Este Combinaciones ¿Verdad? Entonces hay que hacerlo Un poco lo más específico Que se pueda Alright Vamos a ver Voy a iniciar con Let's see Vamos a ver Joana Vamos a empezar con usted Joana Le voy a mandar una frase No es necesario que active Su micrófono Ok Y si usted Y si usted está Desde su teléfono Empieza a buscar ahí a Joana Para que pueda ver Lo que ella está haciendo Ok Empieza a buscar a Joana Ahí Deslícelo ahí Por un ladito Para que ubique a Joana Y veamos Qué es lo que está haciendo Joana Le voy a escribir una frase Y los demás Vamos a tener que adivinar Usando la La oración completa ¿Verdad? Así que Ahí está su frase Joana No la diga Ok No la diga Porque ahí La idea es que nosotros Adivinemos Ok Así que veamos a Joana Y le damos la oración Completa De lo que ella está haciendo Ajá Ya sé She's swimming She's swimming She's swimming She's swimming She's swimming Ok Excellent Ok Nice example Joana Nice example Vamos a ver Voy ahora con Vamos a ver Claudia Victoria Let's see Claudia Victoria Le voy a mandar A su chat Permítame No lo voy a leer Solo es de ser la mímica Ok Así que busquemos ahí A Claudia Victoria Si está desde su teléfono Y empiezo a buscar A Claudia Victoria Y si ya lo ubicó Vamos a ver La mímica Que hace ella Ok Permítame Ok 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 ¿Ya lo vio Claudia? No le Lo mando otra vez Permítame Ahí está Ahí le va a aparecer Abajito Ya Ok Alright Veamos a Claudia Entonces Sí Eating 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 Veamos bien Veamos bien Fuerte complemento ahí Poposas Yes No le faltó Le faltó hacer ahí El quesito Así Para que se notara más Para que se notara más Excellent Vamos a ver Roelma Your turn Lo voy a mandar por ahí Roelma Permítame Yo le aviso Ok Ubiquen a Roelma Por ahí Ok Perdón Es Ay se me perdió Elina Roelma Ok Así tiene el nombre Elina Roelma Ok Para que lo ubique por ahí Vamos a ver Aquí está No lo lea Ok Solo Hágalo en mi Ya Ya Bien She's dancing She's dancing Ok She's dancing Excellent Nice Vamos a ver Herson Thank you Elina Ok Vamos a ver Herson 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 Elías Herson Wow Ok Herson Elías Aquí Ahí le va a aparecer Su frase Ok 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 Vamos a Herson Y usamos la oración Completa Verdad He's reading He's reading a book Ok He's studying He's reading a book Ok He's reading a book Reading a book Excellent Ok Era un ad book Pero Creo que se sonató bastante Right Excellent Reading a book Alright The next one Le voy a pedir a Vamos a ver Iliana Está como Alvarado Mejía Alvarado Mejía Iliana Ok Vamos a ver Ahorita se lo mando Ahorita se lo mando Iliana Permítame Sí Eso Ok Ahí está Alvarado Mejía Ajá Iliana Mejía Garbiche Lo voy a hacer ahorita Ok Ajá He's taking a photo Taking a picture Taking a selfie Excellent Taking a selfie Ajá Excellent Hasta posó y le quedó chiva Vamos Ok Vamos a ver The next one Edwin This is your phrase Edwin Edwin Alberto Ajá Ok Vamos a ver a Edwin Y adivinamos Cual es la frase He's driving Driving a car Ajá Driving a car Excellent Ajá Driving a car Ajá Nice Vamos a ver César César Edilberto Vamos a ver César Ah No lo hay Aquí está Ok César Adonai César Edilberto César Edilberto Ajá Ok Vamos a ver César Aquí está su frase César Edilberto Ando buscando los elementos Ahorita Ok 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 Se va a preparar Dice No sé qué Voy a ir a tres Pero voy a ir a trabajo Ok Ok Ajá Ahí está ya Vamos a ver Drinking Drinking Coffee Drinking Coffee Drinking Coffee Ajá Drinking Coffee Ok Drinking Coffee Excellent Thank you Vamos a ver Tengo otra Vamos a ver Elsie Carolina Vamos a ver Elsie Ahorita Se lo pongo acá Permítanme Elsie Carolina Ahí está Elsie Ahí está Esa Phrase She's playing She's playing The guitar Playing the guitar Oh wow Nice Playing the guitar Ok Nice Excellent Thank you Elsie Vamos a ver César Adonai César Adonai Aquí se lo mando César César Adonai Permítanme Ok Ahí está César Adonai Listen Listen to music He's listening to music Excellent Ok He's listening to music Vamos a ver Ana Francisca Ok Voy a buscarla acá García Nieto ¿Verdad? García Nieto Ana Francisca Ok Vamos a ver Aquí está su frase García Nieto Ana Francisca Ok Veámosla Y Study He's writing 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 In the notebook Excellent Writing In the notebook Ok Perfect Y la última Vamos a ver Voy a pedir Alberto Alberto Aristides Alberto Aristides Ok Ahí está Está fácil ¿Verdad? Playing Basketball Playing Basketball Okay Playing Basketball Excellent Ok Nice Ok Nice people Excellent Ok Nice Entonces ahora Si en este contexto Podemos describir ¿Verdad? Lo que las personas Están haciendo Creo que antes Cuando era personal Y decía Hey What are you doing ¿Verdad? Ok Todos estamos estudiando Todos estamos viendo El teléfono La computadora ¿Verdad? Pero si esa es la idea De utilizar el Present Continuous De que describimos Lo que las personas Están haciendo En el momento Ok Así que Excellent Nice Vamos con la siguiente actividad Ok Vamos otra vez Nuevamente Permítanme Que se me olvidó Poner algo por acá Y me hace Ah no no Creo que ya lo hice Permítanme Alright Tenemos acá Las diferentes horas Ok Antes de pasar a la actividad Revise cada hora Y asegúrese Que pueda decirlo O asegúrese De que pueda describir Cada una de esas horas Ok Si no recuerda Cómo decir algo Me puede decir ahorita Y lo repasamos Ok Pero asegúrese De que puede decir Cada una de esas horas Recuerde que tenemos Varias maneras ¿Verdad? Tenemos la manera fácil Y en la que utilizamos Otro vocabulario Por ejemplo El past El after El a quarter El to El a half Ok Pero si usted lo quiere hacer De la manera fácil No hay ningún problema Pero si hay alguna Que no se acuerda Cómo decir Me puede decir ahorita Ok Para que lo veamos Antes del ejercicio Yo más bien Tengo como una duda Pero Ajá Cuando son o'clock Digamos Podría decir Por ejemplo En este caso 9 o'o Or 9-0-0 Ah Ok En este caso No Es solamente Es necesario decir La hora Ajá Es decir Los minutos Como son cero No se dicen Entonces Solo se dice 9 o'clock Ajá 9 o'clock Ah Ok Ajá Ajá ¿Alguna otra duda Antes de empezar? Teacher Ajá Este Como nos está enseñando La forma de decir La hora Las formas más comunes ¿Verdad? Yes Pero por ahí Oído que cuando Mencionan una hora exacta Mencionan la La palabra Sharp Ah Ese es otro sinónimo De De O'clock Ajá Ese es otro sinónimo De o'clock Ajá Por ejemplo It is nine sharp Ajá It is nine sharp Son las nueve en punto Ajá Esa también es otra frase Ajá Pero Digamos que es Solamente En esa parte Porque de ahí La de O'clock La de past La de after Y todas ellas Son Son comunes también Pero la gente Acostumbra decirlo Así como lo decimos Nosotros Doce y media O ocho y diez Ok Siete treinta y cinco Ok Así como lo decimos Nosotros También lo dicen Pero Este También es bueno Saberlo de otras maneras ¿Verdad? ¿Cómo decíamos Que era la hora Cuando teníamos Del cero uno Al cero nueve? ¿Quién se acuerda? Oh Oh Ok ¿Verdad? Oh En este caso Es ten O Two Ok Ten O Two ¿Cómo diría Esta hora Utilizando El El Two El Two One Two Three One Two Three Ok Así como El uno Dos Tres Ok One Two Three Ok Ajá Algo así suena Ok One Two Three Ajá One Two Three Solamente Que estamos diciendo Que es Falta un minuto Para las tres Ajá Para las tres Ajá One Two Three Ajá One Two Three Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Le voy a Le voy a Le voy a Modelar la actividad Ok Para que luego la hagan ustedes Yo ahorita voy a elegir Una de estas horas Ok Solamente una de estas doce Su labor va a ser Adivinar Cual elegí Ok Obviamente yo no le voy a decir Cual elegí Ok Pero si ustedes quieren Descubrirlo Van a tener que hacer La siguiente pregunta Ok Did you choose Ok Did you choose Ok Así es la pronunciación Choose Did you choose Ok Ahora ¿Qué significa eso? Teacher Elegiste Y en ese espacio Me pone la hora Ok Por ejemplo Teacher Did you choose A ten Ok Did you choose A ten O ten After eight Ok Que también podría ser Otra posibilidad ¿Verdad? Entonces yo le voy a decir Oh yes Or no Ok Así de simple Si le digo que no Pues vamos a tener que seguir Preguntando hasta que la encontremos ¿Verdad? Y si le digo yes Pues ahí se acabó el juego Ok Así que Vamos a iniciar con esto Ok Voy a elegir una ahorita Yes Ok Ya la elegí Así que Vamos a ver ¿Quién quiere intentar preguntarme? Did you choose No Vamos a ver Teacher Did you choose Nine O'clock Ten Ajá Nine o'clock No Continue Teacher Did you choose A quarter to six A quarter to six No Teacher Did you choose Eight Ten Eight Ten No Teacher Did you choose One Fifteen One Fifteen One Fifteen No Teacher Did you choose Four Twenty Five Four Twenty Five No Teacher Did you choose Five 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 Forty Five No Five 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 No Teacher Vamos a ver Edwin Y luego voy con Joan Ajá Ok Teacher Did you choose Seven And Thirty Five Seven Thirty Five No Teacher Did you choose Twelve And Half Twelve And a half And a half And a half Twelve and a half No Teacher Teacher Did you choose One Two Three One Two Three No You can do it You can do it Teacher Did you choose Three Forty Four Three Forty Four Yes That was my time Ok That was my time Excellent Ok Excellent Entonces Eso es lo que vamos a hacer Eh Le voy a mandar Creo que me mandaron una captura En el grupo anterior Así que se la voy a mandar ahorita Whatsapp Eh Para que Este Se pregunten ahí Ok En sus En sus En sus Ah no No me la mandaron Así Ah sí Sí Ok Eh Van a practicar en grupos Ok Y van a tomar turnos Por ejemplo Si yo estoy trabajando con Ileana Con Ana Y con Joana Primero Eh Elegimos una de ellas Ok Por ejemplo Elegimos a Ana Ok Entonces todos Adivinamos primero La hora de Ana Ok Cuando terminamos con la hora de Ana Todos eh Tomamos la decisión Ok Ileana Ok Elija una Ileana Ok Y ya que ella la tenga Todo el mundo le empezamos a preguntar a Ileana Ok Así que Así vamos tomando turnos Y recuerda que tenemos varias maneras de decir las horas ¿Verdad? Sin embargo si quiero utilizarla más fácil Pues no hay ningún problema Ok No problem Ok Así que Let's practice Vamos a tener Más o menos también unos de 5 a 7 minutos Ok Para practicar Eh Vamos a cambiar nuevamente los grupos Permítame Permítame Ok Here we go Así que vamos a A los grupos Recuerde Vamos a preguntar Did you choose Ok Did you choose Did you choose Ajá Y luego Ajá Y luego la hora Ok Here we go En 3 2 1 No 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 ¿A quién vamos a adivinarle ahorita? Ah, ok, está compartiendo también. Excelente. Gracias. Como siempre, ahí salgo yo viendo para abajo. ¿A quién la vamos a adivinar primero? A ver, ¿ya tiene una hora, Delmi? No, pero ahorita, ahorita, ahorita. Ok. Sí, ya. Ok. Ok, Delmi, ¿crees que te ha elegido 150? No. ¿Dale, Delmi, did you choose 655? Roelma, did you choose 9 o'clock? No. No. Gojo, Roelma, did you choose 1, 2, 3? No. Ok, voy yo. Roelma, did you choose 10 o'clock? No. No. Francisca, did you choose 6, 5, 5, 4, 5? No. No, 6, 5, perdón. Ok. Francisca, did you choose 10 o'clock? No. 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 Francisca, did you choose, sería, ¿cuarte a 6? Creo que así sería. 4 to 6. Ah, excellent. Excellent, ok. Nice, nice. Ok, ¿a qué le van a adivinar ahora? A ver si. A ver si no. Ok. Bye. ¿Voy a elegir yo? Ok. Ok. Ya. Did you choose 1, 2, 3? 1, 2, 3. Oh. No. Did you choose 10 and A, past A? Sí, esa es. Qué rápido. Así no es real, eh. Yo lo sabía. Bye, bye. Qué sí. Did you choose 4, 25? No. Did you choose 6, 55? No. Did you choose 12, 20? No. Did you choose 1, 2, 3? No. Did you choose 9 o'clock? No. 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 ¿Has elegido el 1.15? No. ¿Has elegido el 3.44? Sí. Ok, excelente. Ok, excelente. Ok chicos y chicas, gracias. Vamos a regresar a Grupo Municipal. Ok, gracias. Gracias. Adiós. Ok, bienvenidos a todos. Ok, excelente. Bien, buen trabajo. Bien, 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 se ven bastante bien todos ahí hablando inglés, practicando con las horas. Así que felicidad. Sí, sí. Sí, creo que se nota bastante la diferencia desde cuando iniciamos hasta ahorita, que hablamos sin miedo, verdad, y decimos la hora y pues ahí vamos, verdad, y creo que todo el mundo nos entiende y deberían de estarse sintiendo orgullosos de ustedes ahorita de que se dan a entender y los entienden, verdad, y también se dan a entender con las frases. Ok, así que excelente. Nice. Dígame. Una consultita y este, yo tengo un poco de dificultad en cuando usamos el yo, el yo con el yo, 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 a mí me causó un poco de dificultad eso y termino un poco adivinando ahí la cuestión. Ah, esa es una excelente pregunta. Fíjese que no es, no es el único que, que, que tiene problemas y creo que cuando aprendemos inglés, ese, los dos tipos de palabras esas que tenemos suelen confundirse mucho. Por ejemplo, el he is, creo que también, verdad, se confunde bastante, se confunde bastante uno. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que aprenderse más que todo es la posición que esas palabras tienen dentro de la oración. Por ejemplo, la palabra you siempre va como sujeto al inicio de una oración. Por ejemplo, you are told. Ok, you are a doctor. Ok, tú eres un doctor. Ok, esa palabra significa tú. Ahora you're, como desde que lleva una R, ya la función es un poco diferente. Está diciendo a quién le pertenece algo. Por ejemplo, your car, tu carro. Ok, your car. Entonces, esa posición cuando va junto a alguien más, o mejor dicho, junto a un objeto, en ese caso, automáticamente la oración termina, ya no es, o mejor dicho, esa palabra ya no es tú, sino que tu carro. Ok, o sea, está acompañando algo más. Entonces, casi siempre aprenderse la función y aprenderse la posición que tienen esas palabras dentro de una oración ayuda bastante a diferenciarlas. Pero en ese caso, cuando estamos aprendiendo inglés, creo que es uno de los, de los errores sanos más comunes, porque hasta. Por lo menos yo he visto gente de tercer año de la universidad todavía diciendo your en vez de you o viceversa, verdad? Pero igual esa es parte del, 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 del aprendizaje. Ok, ahí mediante cuando usted va utilizando más el idioma. Eso, créame que eso le ayuda bastante. Y este, y eso le ayuda, verdad? A cometer el menor tipo de errores posibles, pero eso siempre, siempre, siempre pasa. No se preocupe. Dígame, Joan. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Imagínense que está diciendo ajá, pero al final póngale la f, ajáaf. Ajáaf. Ajá. la oración completa ¿cómo sería por lo menos de dos y media? ah, it is twelve and a half twelve and a half doce y treinta así es how two and a half men ah, exacto ahí viene la palabra de la serie two and a half men bueno, que en español no sé cuál es el nombre de la serie, pero se traduce como dos hombres y medio two and a half men no sé cómo se llamará en español ok, entonces bueno, no me queda más que agradecerles a todos y pues buen trabajo se nota bastante la diferencia de cómo iniciamos al módulo uno que es módulo uno siento que hemos aprendido bastante por favor estén pendientes durante el fin de semana de recibir la información para el módulo dos ok, ya que es probable que iniciemos el día lunes le van a mandar un nuevo link ya sea para las clases ok, al que hay que registrarse le van a mandar otro otro link para otro grupo de whatsapp ok, le van a mandar toda información que le mandaron al inicio solamente que para otro para otro curso verdad igual con la plataforma no se preocupe que todo el contenido del módulo uno siempre lo va a tener presente ahí ok, junto al contenido del módulo dos ok, así que en caso usted quiera repasar algo del módulo uno cuando está viendo el módulo dos no hay ningún problema puede regresar incluso hasta ver los ejercicios ok, así que este gracias a todos nuevamente espero verlos en el futuro si no es que en el siguiente módulo quien sabe ok quien sabe no sé no sé no sé pero sí gracias 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 a usted por todo gracias por su paciencia gracias por todo lo que nos ha enseñado muchas gracias no se preocupen para eso estamos y pues suerte en el futuro ok suerte a todos feliz noche gracias 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 por habernos invitado bien gracias no problem un gusto un buen evening bye 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 bye